Un saludo muy cordial para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora a través de KF News, Noticias del Eje. Nos vamos con las propuestas culturales que hay en la ciudad. Hoy miércoles tenemos el Cine Club de los hermanos Lumière en la Alianza Francesa de Manizales, en la Sala Boris Vian. En este mes de febrero tenemos un ciclo de cine Amantes del Arte. Y hoy se estará proyectando la película Joseph de Aurel, que es una película del año 2020. Esto es a las 6 y 30 de la tarde, el ingreso es completamente libre, con todos los protocolos de seguridad, subtítulos en español. De otro lado, la Alianza Francesa también nos invita para este viernes, a partir de las 5 de la tarde, al Club de Lectura en Francés. Esto es en la Biblioteca, la Alianza Francesa, un proyecto de estudios y de cultura. El Centro Cultural del Banco de la República nos está invitando a una maravillosa exposición, Un papel a toda prueba, 100 años del periódico La Pátria. Allí se están exponiendo las portadas de 100 periódicos. La historia de Caldas, vista a través de esta exposición, ya de modo presencial, El horario para ver esta linda exposición es entre las 8 y 30 de la mañana y las 6 de la tarde. También el Museo de Arte de Caldas continúa ya con la programación para este año Y nos está invitando a ver una exposición titulada, Los imperdibles e impostergables. Es una colección del Museo de Arte de Caldas que nunca se había expuesto. Allí hay obras figurativas como obras abstractas. Les recuerdo que el Museo de Arte de Caldas está ubicado en el primer piso del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. Hoy, miércoles 9 de febrero, Día del Periodismo, Y la Universidad de Manizales nos está invitando para hoy al conversatorio Punto de Encuentro, 20 años después del asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández. Este importante evento se llevará a cabo en el Auditorio Auxiliar de la Torre Emblemática a partir de las 4 de la tarde. Allí estarán hablando sobre la historia de Orlando Sierra como periodista, como escritor. Fernando Alonso Ramírez, el editor del periódico La Patria, gran amigo de Orlando, Lo mismo que Marcela Restrepo Jaramillo. El ingreso es libre. En cuanto a nuestras efemérides musicales, tenemos que un día como hoy, Un 9 de febrero del año de 1994, hace ya 26 años, Murió el reconocido bolerista Orlando Contreras, Conocido como la voz romántica de Cuba. Orlando Contreras salió de Cuba, se dice que fue el primer balsero que salió de la isla de Cuba, Fue a Miami, de Miami viene a la ciudad de Medellín y muere aquí en nuestro país. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.